Las aplicaciones móviles, carne de estafas, en los últimos tiempos entre los jóvenes y los no tan jóvenes. El nuevo timo de los hackers está relacionado con WhatsApp. Se basa en ingeniería social. El ciberdelincuente solo necesita tener la aplicación instalada y el número de teléfono de la víctima. Creí que era segura, creí que era segura. Pero con los acontecimientos que hay, cada día, las cosas privadas de cada persona, hay que tener mucho cuidado a la hora de ponerlo o no ponerlo, que lo que escribes, lo que no escribes, pues te puede jugar una mala pasada. Si reciben un mensaje con un código de verificación y alguien cercano se lo pide, no caigan en la trampa. Quien realmente está detrás de estos amigos o familiares es un hacker. La única intención es robar conversaciones e imágenes de esta famosa aplicación. Me llaman por teléfono y me dicen de tal, jamás doy mi cuenta. Eso no lo hago nunca. Los albaceteños tienen muy claro qué hacer en el caso de que se viesen en esta situación. Lo primero que haría sería ir a la policía, sin dudar. Aparte, en el correo electrónico, en todos estos sitios, también te llegan, pero cada día, de bancos en los que no tienes cuentas, correos incluso. Entonces yo iría directamente a la policía, lo tengo claro. Todos creemos que estamos a salvo de estafas, pero bueno, a veces van y te la cuela. Ya saben, por mucha confianza que tengan en alguien, no den datos personales a nadie. Podrían estar timándoles. Gracias.